Hola a todos, mi nombre es Gabriel. Soy el prometido de Angelic y el hijo de Ange, mi creadora. Bueno, desde ahora en adelante os voy a presentar historias y poquecuentos que ha escrito mi madre. Y para hoy os traigo la primera entrega. Espero os guste mucho mi narrativa. Eh, bueno, mi voz quizás no suene como realmente es, pero yo espero que os guste muchísimo. Ah, y advierto, la voz femenina que aparecerá en esta historia le pertenece a mi madre Ange. ¿Y ya explicado todo? ¡Comencemos! Vamos a empezar, poquecuento, arma de guerra, corazón de amor. Desde que te conocí, has sido la única humana en la cual confiaría mi vida al completo. La única que me ha dejado ver que existe una luz, esa luz para mí eres tú. Pero sé que existen muchas más luces, repartidas por todo el mundo. Luces, para cada uno de nosotros. Aunque antes de todo, quisiera contaros mi historia, quién soy y cómo siendo un Pokémon, es que acabé enamorado de una humana. Justo, alguien de la misma especie, que acabó con mis esperanzas. Mi nombre es James, ahora mismo soy un poderoso Infernape de 18 años. Hace ya tanto, tanto tiempo, era un feliz Chinchar que corría por su pequeño pueblito, un lugar apacible, junto a las montañas. Los Pokémon tenemos nuestros pueblos, separados del hábitat de los humanos. Siempre ha habido esa rivalidad entre ambas especies, debido a continuos enfrentamientos desde los inicios de nuestra existencia. Los humanos solo deseaban esclavizarnos, aprovecharse de nuestros poderes y nosotros vivir en paz. Nada más que eso, usar nuestra magia de Pokémon para que nuestro día a día fuera más sencillo, cuidar de la naturaleza y crear nuestros pueblos más rápidamente. Y a veces, medir nuestra fuerza de manera amistosa. Porque a pesar de no dañarnos entre nosotros, sabíamos que corríamos la amenaza de que los humanos aparecieran con sus ridículas armas para tomarnos y obligarnos a ser sus esclavos. Por eso, debíamos entrenar desde pequeños. Mis padres eran un tanto estrictos, pero al mismo tiempo me llenaban de amor. Su cariño y todo el afecto que me daban cada día provocaron en mí una agradable personalidad, una extrovertida forma de ser, era un pequeño monillo que deseaba ser más y más fuerte, hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Nadie en el pueblo había podido vencerme, ni tan siquiera Pokémon evolucionados en su última etapa. Pensé que mi vida sería tranquila, que el mal jamás se adentraría, que por siempre estaría junto a mis padres, junto a mis amigos de la escuelita, pasando agradables tardes tras mi entrenamiento, en el bar del señor Esteban, un agradable Steptile que siempre me invitaba a un refresco de vallas. Los sueños del futuro son tan fácilmente destruidos, cuando llega de pronto una amenaza, que no habías esperado, que ni tan siquiera pudiste sospechar en tus pensamientos, una amenaza, que destrozaría todo tu mundo, toda tu hermosa vida. Luché tanto, 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 vi caer a mis amigos, los más fuertes, acabaron malheridos, encerrados en jaulas, Pokémon criados con maldad, que no eran tan diferentes de esos demonios llamados humanos. Habían perdido su alma pura por completo, y eran sus esbirros, en esa horrible masacre. Luché por mis padres, di todo de mí, pero, tras escuchar a mi madre gritar de dolor, mi padre trató de protegerla con su cuerpo. Mis manos acabaron llenas de la sangre de esas bestias, esos inmundos seres despreciables que acabaron con sus vidas por protegerme, llenó de un mar de lágrimas. Podría haber seguido matando, pero... ¡Pah! Ese disparo en mi pierna me provocó un vuelco inesperado, un dolor que casi no sentía, debido al que mi corazón predominaba. Acabé desmayado, debido a la debilidad, la pérdida de sangre, despertando, un par de días después en una camilla, amarrado de pies a cabeza, con unas correas que ni con mis llamas pude derretir. Furioso e irascible, traté de soltarme, a pesar de que tenía una venda en mi pierna y sentía un ligero dolor. Más de esos asquerosos humanos llegaron para inyectar en mí, en mis venas, un tranquilizante, y acabé dormido nuevamente. Y días después, terminé en mi horrible prisión continua, dentro de un laboratorio, con unas grandes ventanas de un cristal tan duro, que no podía quebrar ni con mi fuerza, os juro que acababa completamente agotado de golpear continuamente, llenando mi cuerpo de dolores por días. Dentro de esa cárcel, había una especie de pequeña selva, rodeada, rodeando una pista de batalla rocosa. También, había un estanque artificial, que cambiaba su agua cada dos días. Me quedaba a largos ratos, mirando cómo se vaciaba, después, cómo se iba volviendo a llenar. No tenía otra manera de pasar el rato, en mis momentos, donde ellos me dejaban tranquilo. ¿Por qué? Perdón, leí mal, porque acababa tan cansado, que ya no deseaba hacer nada más, ni colgarme de los árboles, como si fuera un simple mono. Ni nada de nada. Cada día, varias batallas, una detrás de otra, Pokémon criados con maldad, muy poderosos, debían batirse conmigo, llevarme hasta las últimas, y tras quedar en el suelo completamente agotado, volver a levantarme y luchar nuevamente. El aliento, el alimento, pasaba a través de unas rendijas, que podían abrirse. Por allí, solo entraba el plato de comida y el agua, mi tamaño ya era demasiado grande, como para poder escapar. Aunque había una puerta, esa, por donde entraban esos temibles Pokémon que, se acababa por derrotar la mayoría de veces. Perdón, estoy leyendo hoy muy mal, pero es que, es mi primera vez haciendo un vídeo, así que discúlpenme, mis hermosas flores. Sí, acababa por derrotar la mayoría de veces. Si no lo hacía, unas descargas, lanzadas desde el techo, dejaban todo mi cuerpo aún más desgastado. Mis días eran vacíos, lúgubres, y cargados de desesperación. Pensé que mi mente no lo podría soportar, que acabaría convirtiéndome en el mismo monstruo, que todos los que estaban provocando mi desgracia. Pero, fue aquel día, que esa pequeña niña, de más o menos mi edad, logró colarse en mi cárcel, corriendo apresurada. Pensé que quizás, debía atacarla con fiereza en ser una humana más, pero, su manita, se extendió a mí, mientras que yo le enseñaba mis colmillos amenazante. Por favor, solo quiero sacarte de aquí, te lo pido, confíame. No quería confiar, era imposible que un humano pudiera tener alguna buena intención con un Pokémon, pero, estaba completamente equivocado. Aquel imponente Incineroar, entró en estera, gruñendo como una bestia, gritando el nombre de aquella niña repetidas veces. Haya manera de conocer tu nombre, por medio de tal monstruo. Discúlpeme que tengo un mocarrón. Esto es de muy mala educación para ustedes, mis bellas flores. ¡Ah! Pero, son cosas de la vida. Estamos grabando un vídeo, y, y a veces es imprevisible que sucedan algunas cosas, más si estoy leyendo sin tomar nada de agua. ¡Aireen! ¡No vas a poder salirte con la tuya! ¡Aireen! Él estaba, él ya estaba presente, sabiendo que ya no había esperanza. Ella, se lanzó sobre mí para tomarme, y mis colmillos quisieron clavarse en su cuello, para escapar de sus brazos, y aún así, no me soltó, aún con la patada que ese Pokémon le dio. ¡Kevin! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No puedo más! Le pedía dolorida, aún entre sus brazos, y fue el momento, en el que al fin conocía al mayor despojo humano jamás visto, al que se creía mi dueño, el padre de esa niña, que lejos de apartar a su lacayo de esa pequeña indefensa, la gofeteó nada más tenerla frente a sus narices. Niña del demonio, encima que tengo que perder el tiempo ocupándome de ti, me das estos problemas con mi futura arma de guerra. Y del bolsillo de su vestidito, tomó la llave con la que a punto estuvo de liberarme, después, la sacó de mi cárcel, y no la volví a ver hasta tres días después. Cuando llegaba la tarde, y no tenía que sufrir esas cruentas peleas, ella se acercaba a las grandes ventanas carcelarias, esas ventanas, que hacían de paredes invisibles, pues así es que podíamos vernos claramente. Esa preciosa niña de siete años, uno menos que yo en ese entonces, su cabello era hermoso, como si viniera del mismo cielo, color rosado y ondulado, y sus ojos, eran los que me habían atrapado por completo, no eran ni verdes ni azules, eran de un tono turquesa, no estirando a los colores verdosos, pero manteniendo el mínimo azul, para que la mezcla fuera casi celestial, pero sus ojos, era como mirar a un ángel encarnado en una humana, tan blanca su piel, llena de lunares, delgada y algo bajita para su edad, cada tarde, largas conversaciones, me enseñó tantas cosas, cosas que desconocía, y que pensé que, en el mundo de los humanos, no podrían existir, cuando me cantaba con su hermosa voz, canciones que le gustaban, o me mostraba canciones hechas por humanos, muy movidas, hasta me daban ganas de bailar, estando con ella, pude olvidar que era preso, y que había perdido todo, ¿por qué te preocupas por mí? yo solo soy un simple Pokémon, y tú una humana, le acabé preguntando uno de esos días, eso que más da, para mí, los Pokémon y humanos, no deberían ser diferentes, solo por tener pelo en su cuerpo, o algunos estar hechos de rocas, tienen alma igual, sienten, aman, ríen y lloran, y con esas palabras, me di media vuelta un tanto molesto, los humanos, puede que también tengan alma, pero, por ellos, yo estoy aquí, y por ellos, mis padres dejaron de existir, ellos, y muchos de mis amigos, y sus pequeñas manos, se colaron por las rendijas, tomando una de las mías, ¿vas a juzgar a todos, por culpa de mi padre y su gente? así como hay monstruos, así como hay humanos monstruos, también habrá Pokémon con mal corazón, picado con sus palabras, aparté sus manos, y me puse en pie, ¿cómo lo sabes? e Irene, e Irene, se puso en pie también, posando sus manos en la ventana, pero yo, aparté la mirada, mi mamá, ella fue asesinada, por un mal Pokémon, que quería aprovecharse de su cuerpo, frente a mis ojos, sin ningún pudor o reparo, vi lo más bajo de un Pokémon, pero fue otro Pokémon, el que logró sacarme de allí, antes de que me matara también, un Galate, que hacía de policía, oyó mis gritos de terror, y me rescató, deteniendo después a esa bestia, aunque, ya fue demasiado tarde para mi madre, por eso yo no juzgo a nadie, porque el mal existe en cualquier lugar, así como el bien, me quedé sin saber qué decir, y, al final, logré voltearme, pues me había mantenido de espaldas a Irene, ella me miraba, con una pequeña sonrisa, aún con sus manitas allí, como si me estuviera esperando, y tuve que posar las mías sobre las suyas, fue poco después, al siguiente día, en mitad de la horrible pelea, que logré evolucionar en Monferno, cuando Irene me vio, se puso tan sumamente feliz, no dejó de elogiar lo lindo y fuerte que me veía, ahora era más alto que ella, y cada tarde, esperé por su visita, nunca, nunca, faltó ni un solo día, me hablaba de su vida, del colegio, me enseñaba todo lo que aprendía, aunque a veces, ella era un tanto torpe con las matemáticas, pero me hacía tanto de reír, y cuando me cantaba, de nuevo, Chucha me sentía mucho más libre, para bailarle sin miedo, aunque mi vida fuera un castigo, siempre venía, mi ángel salvador, para aliviar mi dolor, para darme luz y esperanzas, me gustaba que me leyera los poemas que componía, o algún libro divertido, incluso me traía algunas golosinas y dulces para que comiera, eso sí, antes de las ocho, debía marcharse, ya que, los que me traían la cena eran muy antipáticos, y no les gustaba verla allí, además, tras llenar mi vientre, su padre venía a observarme, quería que le mostrara el cómo había mejorado con mi poder, siempre repitiéndome una, y otra vez, cada noche la misma frase, serás mi arma de guerra, serás el maldito rey en el, perdón, me equivoqué de nuevo, Gabriel, eres un tonto, empecemos, serás mi arma de guerra, seré el maldito rey en este patético mundo, te harás sentido a mi existencia, orgulloso de ver mi gran potencial, reía como un maniático, y yo, solo deseaba tenerlo de una vez presente, para que mis manos, destrozaran esa existencia, que pensaba, que alguna vez tendría, en verdad, era lo más despreciable que había conocido, lo odiaba tanto, tanto, no solo por arrebatarme todo, también por ser, por ser el monstruo, que hacía que la sonrisa de Ayrin se esfumara a ratos, por ser el malnacido, que a veces lastimaba a su cuerpo, de alguna de las palizas que le daba, cuando ella era rebelde, o cuando quería que me liberara, ese hombre con alma de diablo, la golpeaba sin descanso, sabía que odiaba a su hija, por haber sido la que sobrevivió aquel día, al menos, eso era lo que Ayrin, sentía siempre, y no dudaba en desahogarse conmigo, y yo, guardaba tanta impotencia, no es que salvar mi propia vida, ahora mismo, por lo único que deseaba acabar por completo, con la vida de ese miserable, era por dañar a esa chica, de la que me había enamorado, en tan poco tiempo, que no lo imaginé real, al principio, solo me quedaba escucharla, porque nadie más había venido a hablarme, todos me trataban como a una bestia, menos ella, pero simplemente, con sentir su calidez tan pura, mi llama, se había quedado prendida todo el tiempo, tan ardiente, que ya no podría apagarse nunca más, soñaba, con que esas ventanas, pudieran romperse en pedazos, rodearla entre mis brazos, y sentir el tacto de su piel, tocar sus manos, le daba la vida, pero yo, necesitaba mucho más aún, sentir el aroma de su piel, la suavidad de su hermoso cabello, y ya, ya había evolucionado en inferno, y no pasó mucho tiempo, con tan solo 11 años, lo había logrado, el duro entrenamiento, me fortaleció como nunca, pero, el amor que sentía por Irene, fortaleció mucho más a mi alma, y a mi corazón, nunca le había preguntado, por sus sentimientos, por mí, el por qué siempre se preocupaba tanto, porque nunca jamás, había faltado a nuestro encuentro, de las tardes, ni siquiera, cuando comenzó a hacerse mujer, y enfermaba con esos horribles dolores de vientre, débilmente, se quedaba sentado a mi lado, tomando, su mano por las rendijas, hasta que ella lograba reponerse, y aunque no pudiera, apenas hablarme, no me importaba, porque estaba allí conmigo, por otro lado, su monstruoso padre, había comenzado a insistirme repetidas veces, mega evolucionar, decía, que ese era mi propósito de existir, el desgraciado, cargaba una piedra en su muñeca, incrustada en una pulsera, mientras que en mi cuello, cargaba la firna, inferna, peritita, por Dios, disculpen esta palabra, por supuesto, no debía quitármela, porque las descargas eléctricas, que caerían, podrían dejarme fulminado, en este mundo, nosotros podíamos mega evolucionar, sin necesidad de esas piedras, pero, para que fuera más sencillo, llegar a ese increíble nivel, existían esas gemas mágicas, por supuesto, inventadas por humanos, que querían aprovecharse de nuestro poder, aunque, algunos Pokémon que trabajaban como policías o guardaespaldas, poseían las suyas, para poder cumplir mejor su tarea, en su trabajo de proteger, mega evolucionar, era muy complicado, y no muchos Pokémon, lo conseguían naturalmente, no quería pensar en ello, no quería ser más fuerte, solo para complacer a ese bastardo, yo, si algún día lográbame a evolucionar, que fuera para sorprender a Irene, con mi aspecto poderoso, a Irene, perdón, me preguntaba, qué tan lindo era para ella, un tiempo después de ser ya un inferno, hecha, algo rojita, recuerdo que me pasó unos calzoncillos negros, muy cómodos por las rendijas, todo ese tiempo, había llevado nada más, que una ropa interior vieja, y muy desgastada, toda mi ropa de chinchar, se había quedado en mi destruido hogar, ya, no me valdría, siempre, me mantuvieron en ropa interior, para que las peleas fueran más eficaces, y cuando evolucioné en inferno, los calzoncillos que llevaba de Monferno, ya me apretaban demasiado, en verdad, también me sentí un tanto avergonzado, cuando a Irene me pasó los nuevos, estos eran de pata, tipo pantaloncillos ajustados, para ir cómodo, en verdad, amaría poder comprarte toda la ropita del mundo, que fueras vestido, y no medio desnudo siempre, me decía penada, y me mostraba con la pantalla de su teléfono, muchas prendas masculinas a la moda que, realmente me gustaría usar, mi cuerpo, era similar al de un chico humano, solo que un pelín de nada encorvado, muy poco, y musculoso, por el continuo entrenamiento, también era bastante alto, pero no podía verme en ningún espejo, era difícil reflejarme en las ventanas, así que, un día, Irene me trajo un espejo, y al fin pude verme, me quedé bastante sorprendido, al descubrir, que era bastante guapo, aunque después de todo, era un pokémon, hecha, una humana, pero no me aguanté, y le hice esa pregunta, ¿crees que soy lindo? y con su sonrisa, me aceleró el corazón, mucho James, eres tan lindo y apuesto, casi me dio algo en esos momentos, y tuve que mirar hacia otro lado, tenía tantas ganas de tomar su carita con mis manos, y decirle que para mí ella, también era hermosa, decirle no solo eso, también, todo lo que había en mi corazón, que estaba locamente enamorado, y es que, en el momento en el que ella ya cumplió los 17 años, su belleza ya era insuperable, ahora, era una joven de aspecto delicado, su estatura, como un metro cincuenta y ocho, su rostro, era como estar viendo, un ser celestial, y no quería quedarme viendo su cuerpo, aunque sin querer se me desviaba la mirada, sobre todo cuando se compraba un nuevo vestido, trajecito, y quería enseñarme el cómo le quedaba, sus pechos, no parecían demasiado grandes, con su pequeña cintura, que se apreciaba cuando llevaba ropa más ajustada, piernas delgadas, finas y blancas, parecía tan frágil, y algo que me hacía sentir mejor, era el saber, que llevaba demasiado tiempo sin verla ningún moretón, me contaba, que su padre desde hacía dos años, era más pasivo con ella, no le hacía apenas caso, pero lo bueno de ello, era que no había vuelto a ponerle la mano encima, yo ya era un infernaip de dieciocho años, cada cumpleaños, esta había aparecido para pasarme un pequeño pastelito que preparaba para mí, cada año, le quedaban más deliciosos, sus habilidades con la cocina eran bastante buenas, no solo eso, tenía tantas cosas lindas que hacía maravillosamente, cantar, cocinar, escribir poemas, y hasta historias que me hacían mucho de reír, y sobre todo, hacerme sentir feliz, esa era su mayor virtud, a veces, se sentía algo apenada por no ser buena con la danza, incluso trató de hacerme un baile, fue realmente divertido, pero cuando casi cayó al suelo, me preocupé mucho, menos mal que no se hizo daño, jajaja, 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 ¿viste? Soy tan torpe, pero tú, bailas tan genial, me gusta cuando bailas, pareces hacer arte con tus movimientos. Eso me hacía sentir tan bien, creía que por siempre esos momentos fueran interminables, pero no tardaban a aparecer su padre para amargar mis días. Me he evolucionado una maldita vez, gritándome repetidas veces con una furia infinita, lanzando hasta descargas, mandando a ese asqueroso de Kiven a golpearme. De todos los adversarios, era el único con el que siempre acababa hecho trizas, se veía ya mayor, cargaba bastantes años a sus espaldas, como de unos 45 años, con unas cicatrices por algunas zonas de su pecho y cuerpo, tipo armario, por la cantidad de musculatura que poseía. ¡Vamos, maldito Inferno! ¿Pero qué te he entrenado por años y años? No puedo depender de por vida de Kiven, ya se está volviendo viejo, y en cualquier momento me dejará de servir. Te necesito. ¿No te gustaría ser libre de una vez? Solo necesitas mega evolucionar para mí. Estaba tan furioso, pero no podía hacer nada. Yo, no quería hacerlo. No quería salir de mi cárcel para seguir siendo un maldito preso. Pero por otro lado, a veces pensaba en lograrlo. Si pudiera hacerlo, se vio capaz de matarlo a él y a ese incineroar. Matarlo y estar con Ayrin. Esos eran mis pensamientos en esos momentos, mientras que él me observaba. ¿Sabes? Si alguna vez te niegas a ser mío, Ayrin podría pagar las consecuencias. Levanté la mirada agotado. Allí estaba ese desgraciado, apoyando su mano en la gran ventana. Esa maldita hija, que dejó que mi esposa muriera. Pensé por tantos años que todo estuvo mal, que por su culpa perdí a la única persona que mínimamente me hacía respirar. Pero Ayrin, ahora siendo una mujer, su aspecto, su maldito aspecto. Y ahí, resbaló su mano por el cristal, agachando la cabeza. Es como un calco de ella. Por eso ya no puedo descargar mi ira con esa maldita por más que quiero, pero... De nuevo regreso a clavar su mirada en mí, más fríamente que nunca. Y disculpen si se me da mal actuar. No soy un actor. Puedo olvidarme de mis viejos sentimientos si tú no eres un fiel sumiso. Y me das lo que quiero. Sé que ella viene cada tarde a verte, y seguro eso ha hecho que mi hija sea tu único aliento en esta vida. Pero si no eres mío, Ayrin podría acabar peor que tus padres. Mi ira acabó desmesurada, y golpeé con todas mis ganas su imagen protegida por las malditas ventanas. Las descargas cayeron una y otra vez sobre mí, quedándome después completamente acabado ahí. Sí, tirado en el suelo. Y cuando recuperé algo de mis fuerzas, me tiré al estanque. Me vi de su agua, como si con ella pudiera emborracharme. Si yo seguía siendo el mismo de siempre, Ayrin podría sufrir. Podría perderla para siempre. Que ellas tuvieran peligro por mis sentimientos. No podía dejar que la tocara ni un solo pelo. No podía permitir que alguna vez sufriera daño. Por eso, tomé la fea decisión de ignorarla. Cuando llegó a mí al día siguiente, me quedé subido a un árbol. La escuché llamarme una y otra vez. No hice caso, muerto del dolor. Deseando ir a ella. Deseando decirle que solo la estaba protegiendo. Que perdería mi vida solo por verla sana y salva. Y cada día la ignoraba, cada día. Sabía que se quedaba allí hasta las ocho. Me cantaba. Me leía alzando su voz. Apenas podía escucharla y sufría. Pero no debía acercarme. No debía verla más. Y cuando su padre en las mañanas regresaba para destrozar más a mi alma. Estaba todo de mí tratando de megaevolucionar. Ese día estuve tan a punto. Incluso mi cuerpo se envolvió en una luz. Pero cuando se desvaneció, seguía siendo el mismo inferno. La cara de decepción de ese monstruo no lo olvidaré. Aunque sé que ella tenía la esperanza de lograr su propósito conmigo. Después, me tuvo todo el día. Ni siquiera Irín pudo ir como cada tarde ya que él estaba presente. Esa noche terminé completamente muerto. Había brillado tantas veces. Pensando que lo lograría, pero... Ni una sola vez fue posible. Sentía recorrer nueva energía por cada parte de mi cuerpo. Se avecinaba ese cambio, pero enseguida... Algo cortaba ese flujo... De energía... Se desvanecía por completo. Con rabia e impotencia golpeé el suelo con mi puño. Estaba más que harto. Sentía que morir sería la única opción para liberarme. Aunque allí dentro... ¿Qué más podría hacer? Y aunque me tiera la cabeza bajo el agua para tratar de ahogarme... La llama de mi cabeza se acabaría apagando y simplemente me desmayaría antes de lograrlo y... Despertaría al rato. Irín... Yo... Solo quiero estar a tu lado. Te necesito tanto. Pero no... No puedo exponerte al peligro. Eso nunca. Las luces de pronto se encendieron en esa madrugada en la que ni conciliar el sueño podía. Miré hacia las ventanas. Irín... Irín... ¿Por qué estabas allí? Ahora en verdad... Yo no podía quedarme quieto, tirado como una mierda. Rápidamente... Habiendo logrado tomar esa llave nuevamente, abrió la puerta y yo... Nada más tenerla frente a mí, la rodé con mis brazos. Como si hubiera anhelado por milenios tenerla al fin así tan cerca. Sentir el tacto de su alma, su ligero aroma agradable. Era como una brisa de aire fresco entre las chamas asfixiantes. James... Yo... Ya no podía más. Pensé que me odiabas. Me dijo entre lágrimas, pegada a mi pecho ardiente. Y tomé su rostro con mis manos, mirando sus bellos ojos, secando esas lágrimas con mis pulgares. ¿Cómo podría odiar a la mujer que amo? Esas palabras... Que parecían esperar que salieran de mi boca. Y hubiéramos huido. Lo hubiera tomado de la mano para salir corriendo de allí. Pero esa explosión de llamas... Extintivamente... Actué antes de tiempo protegiéndola con mi espalda. El fuego de ese maldito no sería más ardiente que el que rodeaba a mi alma. La voz del padre de Irene... Se escuchó tras nosotros. Vaya, vaya... Menos mal que llegué a tiempo. ¿Qué ven? Destroza a esa estúpida niñata. Y entre mis brazos la seguí protegiendo. Sus golpes envueltos en llamas. No acabarían conmigo, a pesar de todo el dolor que sentía y su voz gritando e implorando que se detuviera. Que no me dañara más. Las suaves manitas. Las suaves manitas de Irene. Tomando mi rostro. Pintas que sus lágrimas caían sin descanso. ¿Por qué dabas tanto por mí? ¿Por qué querías liberarme? No dejaba de preguntármelo. Y aunque jamás supiera esa respuesta, no dejaría que ese ser despreciable tocara un solo cabello tuyo. Pero, con una pequeña sonrisa entre tantas lágrimas. Me dejaste. Me dejaste. Escapaste de mis brazos que te protegían. Y ese Kiven me empujó salvajemente al interior de mi cárcel nuevamente, mientras que no dejaba de echar mi mirada una y otra vez atrás. Viendo como su padre la tomaba con fuerza, sosteniéndola, tomando una navaja rozando su cuello de manera amenazante, para que simplemente yo me dejara ser golpeado, castigado por rebelarme, para dejarme medio muerto y que ya no pudiera escapar. Ambos, la marioneta del monstruo y yo, encerrados en esa cárcel, no tenía ganas de luchar. Solo le imploraba cada golpe que recibía, que no la dañara. ¡Ja, ja, ja! Maldita mierda. Solo mega evoluciona. Su mío, sírveme por siempre. Ella, se irá por siempre de mi hogar. No te preocupes, no la mataré si es lo que pensabas. Solo, pensarás en el maldito día que decidiste escapar de mí, porque estás destinado a ser mi arma de guerra. Acabar con todos los que me despreciaron una vez. ¿Qué demonios te sucede que dudas tanto, para darme esa mega evolución? Gritaba como un maniático. No eres nadie, ¿por quién vas a luchar? Estás completamente solo. ¿Dónde quedó tu familia muerta? Todos los que lograron sobrevivir en tu pueblucho de Pokémon. ¡Nunca nadie vino a por ti! ¡James! Oh, discúlpenme. Sé que actúo fatal y... Y mi madre a veces también es una mala actriz, pero yo la quiero mucho. Angie, ¿puedes gritar de nuevo el nombre de James? Te ha quedado un poco mal. Disculpad, lo haré mejor. ¡James! Me volvió a quedar mal. ¡James! Creo que ese está mejor. Dijo mi nombre, Irene, mientras que sentía que no soportaba más el dolor por sus palabras. Su voz, que llegó para salvar a mi corazón, que estaba perdido y casi acabado. Tú eres tan especial. Mi James, te amo tanto. Y su padre la tiró al suelo bruscamente, pero... Solo bastaron esas palabras. Para que yo reaccionara de una maldita vez. El brillo que me rodeó. La energía que vibraba por cada parte de mi ser. Sentí... Esa inservible megapiedra destruirse. Y aquel desperdiable demonio... Se detuvo antes de rajar a Irene. Tras sentir que su pulsera se hacía a pedazos. Y aún, envuelto en ese brillo, me lancé contra las malditas barreras que creyeron ser por siempre mi celda. Ese Kiven se llevó un fogonazo inmenso que lo echó atrás. Mientras que todos los cristales se hacían miles de pedazos. La luz desapareció y yo... Ahora... Era ese Mega Infernaid tan imponente. Los ojos de Myrin... Grichaban como nunca. Como si mi fuego naciera también de su alma. Tomando después a su padre. Con tanto desprecio. Dejándolo de un golpe sangrando. Echando chorros de sangre por su boca. ¿Me... ¿Me vas a matar? ¿Eso te gustaría? Yo no soy el monstruo que esperabas que fuera. Le respondí tomando a Irene en mis brazos. Maldito... ¿Me dejarás con vida? Te buscaré. Serás mi presa tarde o temprano. Y mirándole como agonizaba de dolor en el suelo. Lo sentí tan sumamente penoso. Había entendido... Que matarlo no era lo correcto. Por más que trataras de hacerme tuyo. Sería completamente imposible. Yo... Solo soy de Irene. Ya lo has comprobado. Mi Mega Evolución solo es posible si ella está en peligro. Nunca se daría ni con la más potente Megapiedra de la existencia. Además... Mientras esté vivo... Solo viviré para ella. Si tan solo lograras acercarte... Aunque sea mínimamente a Irene... Juro... Que ahí seré el monstruo que tanto buscabas que fuera. Será el momento de terminar con tu patética vida. Y me marché de una vez de ese lugar. Irene... Tomó todo lo necesario en una pequeña maletita. Vivimos de allí para vivir libres. Juntos. Disfrutando de nuestro amor. Siendo como una entrenadora y su Pokémon para muchos. Pero... Realmente... Éramos los amantes más felices del mundo. Al fin... Pude vivir de la manera... En la que quería. Libre. Conociendo el mundo exterior. Descubriendo más de sus maravillas. Descubriendo... Que como Irene me había enseñado... Había más humanos de buen corazón como ella. Después de todo... Las personas que habían creado esa maravillosa música que me hacía bailar. Debían tener un buen corazón. Llegamos a una... Pequeña ciudad muy lejana. Una ciudad solo de Pokémon. Y allí me metí en un gimnasio. Ayudaba a entrenar... A todos los que venían. Entrenar... De una manera saludable. Para nada lo que yo viví. Menos mal... Que pronto aceptaron a Irene. Hice todo lo posible porque así fuera. Pero... ¿Cómo vieron? Su linda alma enseguida. Muy pronto se hizo con el corazón de todos. Incluso enseñaba canto y escritura en casa a varios Pokémon pequeños que la visitaban. Al llegar a casa sudado del entrenamiento. Ella siempre estaba esperándome. Con unos ricos dulces y comida deliciosa. Y otro dato más. Me compré mucha ropa a la moda y al fin me sentí menos apenado por ir siempre en calzoncillos. Aunque... Bueno... Mejor nos cuento lo que pasaba algunas noches. Cuando ella y yo estábamos a solas en nuestra habitación. En fin... Esta es mi historia. Espero os haya gustado mucho. Para que vean... Que la luz puede existir. Incluso en el lugar en el que menos esperaba. El amor... Es la mayor luz que podría existir. Y bueno... Se terminó la historia. Espero os haya gustado muchísimo y yo... Me voy despidiendo. Adiós hermosas flores. Gabriel para ustedes.